La universidad va a participar a partir del Centro de Cultura Emprendedora y de las facultades de la universidad. Ahí la intención es que la universidad muestre de alguna manera sus capacidades que tiene en su vinculación con el medio, en la posibilidad de transferencias directas con el medio y particularmente lo hemos estado charlando con los decanos y los vice-decanos de cada una de las facultades para que ellos a partir del interior de la facultad puedan presentar algunos proyectos o acciones concretas que tengan en relación con lo que te comentaba recién. Y bueno, hay una participación importante, creo que vamos a tener alrededor de 15 presentaciones dentro del espacio que le corresponde al Centro de Cultura Emprendedora y esperamos que cubrir los 3 días como corresponde con la universidad. Va a haber una participación también en algunos espacios de divulgación que serán seguramente el día viernes una hora y el día sábado otra hora. ¿Cuál es la valoración que ustedes realizan de esta articulación que se ha realizado con distintas industrias, con distintas instituciones de Gran Río Cuarto? Bueno, a nosotros nos parece muy interesante la idea y la propuesta y los acuerdos que se están empezando a lograr en esto de lograr que Río Cuarto tenga más empleo y en eso de que Río Cuarto tenga más empleo a partir de la generación de industrias y de nuevos emprendimientos, me parece que la universidad tiene un papel fundamental, ya que forma profesionales que si nosotros logramos que se queden más cerca de la universidad, más cerca nuestro, en el Gran Río Cuarto o en la región, bueno, ese impacto y esa transformación social que nuestros graduados tienen en el medio, bueno, será beneficiosa para todos, o sea, no solamente para quien es graduado, sino para el agrego de valor de lo que ellos hacen, la posibilidad de generar empleo genuino, la posibilidad de la redistribución de la renta, o sea, creo que es fundamental que nuestros graduados tengan opciones y que esa opción sea en el lugar en donde ellos están. ¡Gracias!